¿Cómo me apeña el verte llorar? Toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es mi rompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar. Más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues, en mi corazón. Créeme que tú vivirás. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre amor. Tú en mi corazón, sí en mi corazón. Créeme que tú vivirás, no importa qué dirás, no sufras más. Dentro de mí estarás, estarás siempre. Siempre, aquí siempre. Para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado.